Medellín, todos por la vida. Realmente algunos podrán creer que por el hecho de haber sido galardonado por Colombia Líder hace ya ocho años, en la primera versión uno podría no estar nervioso, pero yo creo que lo estoy mucho más que en esa ocasión y que en ocasión de otros reconocimientos que ha recibido Medellín. Por eso quiero empezar con algo que tal vez es complejo de expresar o de entender, pero todo reconocimiento que es un acto de justicia es en mi concepto un acto de justicia parcial, porque hoy yo quiero pedir el aplauso más grande para mis dos compañeros Elsa y Luis. Y en ellos, por supuesto, quiero representar a todos los postulados en el día de hoy, a los galardonados, pero no solo ellos, sino a muchos otros que de alguna manera son más desconocidos o quedan un poco anónimos, pero que en los 1.102 municipios de Colombia, en tierras muy lejanas, en instituciones muy pequeñas, están aportando lo mejor de ellos, de sus equipos de gobierno, para gobernar con autonomía el conjunto del país. Así que a todos los galardonados que han subido hoy aquí y a los postulados que han acompañado este ejercicio, pues mi felicitación y mi abrazo muy cordial. En segundo lugar, pues, la gratitud, la gratitud a Colombia líder, pero no desde el punto de vista personal o individual, sino la gratitud por el ejercicio que está haciendo y por el mensaje que este ejercicio da. Qué bueno que nosotros exaltemos como sociedad, como lo hacemos con nuestros grandes deportistas, Orgullo de Colombia, con los grandes cantantes, pero qué bueno que se reconozca a los servidores públicos y que se pongan como referentes también ante la sociedad. Y eso es lo que yo felicito en Colombia líder. A el jurado, a los aliados. Gratitud, por supuesto, y eso también comporta, digamos, esa justicia parcial. A mi equipo de gobierno, un equipo de gobierno absolutamente extraordinario, compuesto por, por supuesto, los vicealcaldes, los secretarios, los directores, los rectores, pero compuesto nada más y nada menos que por aproximadamente 35 mil servidores públicos del conglomerado público Alcaldía de Medellín. A ellos, desde aquí, mi abrazo, mi gratitud, pero sobre todo el reconocimiento claro, preciso, de que esto es de ellos y para ellos. Y aún más amplio ese concepto del que hablo de justicia parcial, porque en realidad los grandes constructores, no sólo de lo que hoy Medellín puede mostrarle al mundo en estos cuatro años, sino lo que puede mostrarle al mundo en hace 15, 20, 30 años, son los ciudadanos de Medellín. Esos ciudadanos que han tenido resiliencia para resistir los embates más duros que tal vez cualquier ciudad del mundo haya resistido. La violencia más intensa. Hace 20 años Medellín tenía la tasa de violencia más alta de cualquier ciudad del mundo. Tuvo 386 homicidios por 100 mil habitantes. Eso tal vez no lo entendemos. Hoy la ciudad más violenta del mundo tiene menos de la mitad de eso. A esos habitantes que resistieron de todos los tipos, dirigentes públicos, privados, en universidades, en escuelas, maestros, policías, amas de casa, trabajadores, sindicalistas, a esos dos millones y medio de ciudadanos de Medellín. Mi gratitud, mi agradecimiento, mi admiración. Y no me voy a quedar atrás de lo que han hecho mis colegas. Yo también le voy a dar gracias a Dios. Pero no solo le doy gracias a Dios, voy más allá. Le voy a dar gracias a nuestra Santa Madre Laura, nuestra Santa Colombiana. Porque sé que ella es una de las primeras y más grandes abogadas que tiene ese anhelo intenso que compartimos todos los colombianos de la paz y de la reconciliación. A mi familia, a mi esposa Claudia, a mi madre y a mi familia ausente. Tal vez dos de los más grandes referentes que he tenido en mi vida. Mi padre, Guillermo Gaviria Echeverri. Mi hermano, Guillermo Gaviria Correa. A ellos, ausentes pero siempre presentes, mi gratitud siempre. Y termino, por supuesto, abusando de ustedes y abusando del minuto, Karen, con unas palabras para la paz. Hace poco hablaba con el presidente, el expresidente, Pepe Mujica, un referente mundial. Y le preguntaba sobre ese proceso y ese tiempo en el cual fue guerrillero en su país. Y me decía, es que es una guerra muy distinta la de ustedes. Es un conflicto muy distinto. En los diez años de guerra, él me lo decía, Pepe Mujica, tuvimos 160 muertos. Y él y yo en esa conversación conveníamos que un elemento fundamental, un elemento fundamental que tiene que tener nuestro proceso de paz y nuestra paz en Colombia, es un gran respeto por el dolor de los cientos de miles de víctimas que hay en nuestro país. Pero indudablemente en el equilibrio que tiene que tener un proceso de reconciliación. El otro enorme componente es el de la generosidad. generosidad que tiene que tener todo el país. Generosidad que tenemos que tener aún quienes hemos sido víctimas directas o indirectas de la violencia. Y esa generosidad yo no puedo describirla mejor que las palabras de mi hermano Guillermo entregadas en una carta cerrada a mi padre cuatro días antes de ser secuestrado y un año y un mes antes de ser asesinado por las FARC. Él terminaba esa carta a testamento diciendo si no estoy secuestrado sino que he sido asesinado estaré rogando por la paz de Colombia. Esa es la generosidad que necesitamos para construir la paz con equilibrio, respeto por el dolor de las víctimas y generosidad para la reconciliación. Guillermo, sé que desde allá estás rogando por la paz. Ruego al que yo me uno y espero nos unamos todos. Medellín. Todos por la vida.